Miren, bañador, en las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y consumió pa' ella! ¡Había subido la marea y la encontré porque estaba la maillera agarrada, entrometida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una maillera y a la vez de la maillera. ¡Había subido! ¡Había subido! ¡Había subido a donde llega la... ¡Había subido la marea y la ¡había subido! ¡Había subido! ¡Había subido! ¡Había subido! no vea a sevilla y el último que cuando ya salió la vida de reglas estamos llorando y ya no fui más me fui andando a coger los amarillos hasta hoy me mandó por la noche a mi mamá la paz del agua y por la mañana había subido cualquiera estaba en el barco ese del petróleo en el prestigio y ya no trabajé más la cocina ya borré sin la cocina no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para sevilla ay ya borrecí la playa es mucho raro ya está Jesús no es para tanto así yo no quiero arroz Jesús yo no quiero arroz ni en China vamos haya hay 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 enden Gracias por ver el video.